Mirá, si es un chiste, no tiene ninguna gracia. ¿Cómo voy a hacer un chiste con una cosa semejante? ¿Estás loco vos? ¿Cómo voy a hacer un chiste? Te lo estoy diciendo de verdad. Es posible que no sea un hijo tuyo, sino que sea una ratita. ¿Eh? Ay, Bruno, que sea hijo de la rata Rossi, listo, ya está. ¿De dónde sacaste eso? Él me dijo... Ellos te mintieron, Bruno. Ellos tuvieron relaciones. Es más, y él me contó que una vez no se cuidaron. ¿Y vos le creíste? Por supuesto, porque no le voy a creer. Porque Pablo está envenenado. Me odia, me deteste, tiene toda la razón del mundo. Mucho más después de la levantada en peso que se comió hoy. Va a ser cualquier cosa con tal de vengarse de mí. Si es un inmaduro, no lo conocés. Sí, claro que lo conozco y vos sabés todas las cosas que piensa de él, pero de ninguna manera creo que sea capaz de vengarse con un hecho así, con algo tan importante. Evidentemente no lo conocés tanto como lo conozco yo. Pero sí la conocés a Mecha. Yo no creo que sea capaz de jugar con una cosa semejante. Va a haber otro Moravia en la familia, tía. Nos guste o no nos guste. ¡Ay, estoy en el cielo, yo! No notamos ningún cielo. Esos acá en la tierra, vivícico oliendo. Me imaginé porque una vez que me desperté y apareció un ángel al lado mío. Oye, ¿tú eras que estás rubio y querés ser Facundo Arana? ¿Vos, galán de novelas? Mirá, no te hagas el galancito porque después tu cuore arruga y no aguanta. Qué alegría que me das de verte, mi amor. Oh, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy bárbaro, ¿viste? Pero no me dejan ni moverme a mí. Sí, recién la veía tu chica. Sí. ¿Y? No, con una cara. Y bueno, pobrecita, tienes razón, ¿eh? Estuvimos flojos con lo de la cena. Sí, tuvimos flojos, es cierto. Yo le pedí disculpas, ¿no? ¿Sí? Sí, pero mucho no. Igual no vine para eso, te vine a traer una buena noticia. ¿Una qué? Una buena noticia. No, en serio, con la falta que nos hace. Dale, decime que... Ah, no sé, no quiero. No, sí, por favor, te lo pido. No, no quiero, no te digo nada. No, dale. No me voy a ningún lado. No viajo. Tendrás razón, Bruno, y Pablo habla de bronca. Pero si se equivoca, y el hijo que espera me echa en serio, no es Bruno. Si yo fuera mi sobrino, no me quedaría tan padre. Si yo fuera su tía, es decir, Bernarda Esteves Álvarez, es decir, la que soy, tampoco. No, yo tengo que llamarla ya mismo a Mercedes para tantearla y saber a qué atenerle. No, mensaje. No pienso dejar mensaje. No, no, no tengo que dejar mensaje. No, pero lo que tengo que hacer es agarrarla, caerle de pripo, agarrarla con la guardia baja, y me voy a dar cuenta si miente o no miente. Hola, chicos. Pasen. Pasen, Pancho. ¿Qué tal, Loma? Bien. ¿Dole? ¿Dole, viniste? ¿Te pudiste escapar? Sí, le metimos un bolazo a la monjita y nos vinimos los dos para acá. Hubiésemos llegado antes, pero Sanchito se tildó hablando por teléfono. Bueno, ya nos fue a propósito. ¿Todo bien, Sancho? Sí, ahí. Viste que me pelé con José. Sí, sí te digo que estaba un poquito caliente. ¿Sí? Sí, justamente vengo a hablar con ella. ¿Está en el cuarto? Sí, sí. Permiso. ¿Por qué no viene a la cocina? ¿Les prepara una chocolatada con unos sándwiches? No, 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 vamos a tomar el té acá, ¿no me lo preparás? Bueno, cabrío. Dale, y ponele todas esas cositas ricas que a mí me gustan. Tengo un hambre que no veo. Sí, no me esperás acá que le avise a mi tía. Dale, acá. Esto se está poniendo bueno. Mirá, ya llegó Lorena. Ah, qué rápido que respondió tu llamado, galán. Bueno, uno tiene lo suyo, viste. Oíme una cosa, este, hago unos, mando unos inmensos a Chile y en un minutito estoy con ustedes. ¿Me esperan? Ya estamos en el living, ¿eh? Bueno, bueno, querido. ¿Quién es? Sancho. Sancho. Pasar. Hola. 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 ¿Qué querés? ¿Me puedo tentar? Bueno, vos le dijiste a Pitu que si quería volver con vos me tenía que portar como un hombre y no mandar a nadie por mí, ¿no? Bueno, acá estoy. Sí, veo. ¿Y con eso qué? José. Mira, yo me quedé muy mal después que discutimos. En realidad, en realidad, en realidad no quise decir que nuestra relación no iba más. Sí, pero lo dijiste. Sí, bueno, bueno, me expresé mal. En realidad lo que quise decir fue que tiene que haber confianza entre nosotros. Yo no me banco que te pongas como loca por cada mina que me cruza en el camino. Si yo siempre te demostré y te demuestro que sos la única que me interesa. La que quiero con toda mi alma. ¿O no? Pero, ¿en serio me estás diciendo esto de vos? Ahora, en serio, ¿no? No me gusta que estemos peleados. Tampoco. Pero igual, no sé, vos estuviste muy mal con lo que me dijiste, yo... No, no, está bien. Tonta. Oh, yo pensé que esa monja desgraciada nunca más me iba a dejar verte, me asusté. No, en realidad no sabe que estoy acá. ¿Ah, no? No, pude desafiar con un poco de ayudita interna. Pitu, Pitu, es un grande, Elena, no lo quiero yo. Sí, es un grande, pero esta vez no fue Pitu el que me ayudó. ¿Aló? ¿Quién te ayudó? Lorena. Lorena. Sí, sí vino conmigo, está acá abajo. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Mi tío? Mejor. Y supongo que es feliz, ahora que tiene visita. ¿Quién vino? ¿Quién soy yo? ¿La jefa de prensa? Andá y fijate. Bueno, perdóname, ¿eh? ¿Qué onda? No, 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 no. ¿Eso tenés cosquillas ahora? ¿De grande tenés cosquillas? No, no, no. ¿Qué? ¿En serio que te queda bien el rubio, eh? No, no, no me hagas broma, en serio. De verdad, parece muy joven. ¿Ay, cuánto, cuántos años más o menos? Y tipo, qué sé yo, 78, 80. ¿Qué pasa? ¿Está bien que es un pata? ¿Qué es lo mismo? ¡Ay, ay! ¿Sí, quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era! ¡Viva la pata! ¿No vas a creer que es Silvana? ¿No le quería decir con quién estaba? ¿Cómo? Y bueno, pero entiendan nada, pobrecita, téngale paciencia, che. ¡Buah! Sí. ¿Y vos qué haces acá? Nada, mi novena con valesientes y tiene olor a pata. ¡Nada! ¿Cómo estás vos? Y yo estoy bárbara, ¿viste? Con 12 bellezas como un cien de vida. Yo le robé a Yoli Yoli. ¿Me escucha? Y ahí me he citado a trompona, si quiere postular a galán de Telefez para la próxima novela. ¿En serio? Pero es que tiene una cosa, este tiene más salud que vos y yo juntas. ¿Viste? Es verdad, me voy a levantar. ¡No! No, te quedás ahí como dijo el médico, que te voy a reventar. ¡Qué tipo de cabezadura, che! ¡Ay, ya! Una cosita ahí, Pato. ¿Cómo anda? Mejor. No, salió del coma. Bueno, pará. Salió del coma, pero se volvió a desmayar. Bueno, pero contále lo que te dieron. Pero contále lo que te dieron. Pero, ¿cómo estás, loco? ¿Qué te dieron? Bueno, nada, lo único que logró decir fue un nombre. ¿Qué? Karina Armendariz. ¿Viste? ¿La mujer del escribano? Sí, sí. No tengo ni idea, porque lo dijo, pero lo dijo. Karina Armendariz. Qué guapo. Pará. ¿Te le poniste en tu casa ahora? No. No, pero hoy va a venir un ratito. ¿No me invitas a comerme un sándwich? Tengo que hablar con él, en serio. Quiero comentarle esto. Pero, claro, escúchame. ¿Pero por qué lo nombro? Qué raro, ¿no? ¿Con qué sentido? No sé, no sé con qué sentido. Pero en este momento es lo que más quiero averiguar. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo vas a traer a esa mina a mi casa si sabés que no la soporto? ¿Lo podés parar un poquito? No te chives conmigo. La invitó tu hermano. Como ella venía para acá y yo también vinimos juntos. Yo no tengo nada que ver. Ah, no tenés nada que ver. O sea, que aceptaste su ayuda inconscientemente, digamos, ¿no? Mirá, José, si no hubiera sido por ello, yo no hubiera podido salir del hogar. Me conmovés porque la mina es divina. Es de oro, ¿eh? Es una amiga excepcional. Yo, haceme acordar para el día del amigo que le haga un regalo, mirá. No seas irónico, no seas así. Yo hoy tengo que reconocer que la mina conmigo se portó. Por algo será, ¿no? Sí, porque a lo mejor se cansó de hacer maldades. Sí, o a lo mejor te metió en el bolsillo porque esa mina para conseguir lo que quiere es capaz de hacer cualquier cosa, ¿viste? Ya se lo trabajó el autor y ahora lo tiene totalmente embobado. Sí, igual de embobado que te tenía yo a vos cuando empezamos a laburar, ¿no te acordás? No es lo mismo. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. Escúchame, Lorena le pidió laburo a la UTA y la UTA se entusiasmó con acompañarla a ella, ¿entendés? Por eso está acá. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No, en serio. Están acá abajo tomando un té con Bernardo. Sí, para convencerla de que les dé laburo, quieren ser vendedores como nosotros. ¿Vos me estás queriendo decir que mi hermano insiste con esa idea ridícula de vender patas con ese engendro? Parece que sí. ¿Cómo es que querés ser? Uy, dale. No, no, mejor espero que venga tu tía. Haceme quedar bien de entrada, ¿eh? ¿Buenas? Eh, bueno, eh, tía, esa es mi amiga Lorena. Eh, Lorena, esa es mi tía Bernarda. Encantada. Hola, señora. Eh, encantada. Vete, pero no. Ella, ella no quiso comer hasta que, hasta que vos llegara. Ah, eso no tiene nada que ver. No está bien empezar a morfar antes de que lleguen todos. Exactamente, si hay razón tu amiga, es señal de, de, de buena costumbre esperar a que estén todos los, los comensales para empezar a comer. Vos deberías saberlo, Lautarito, además, ¿no? Puede servir, eh, Normita. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Yo tengo los papeles, voy a buscar la plata. Mis hijos, eso falta. ¿Cómo se los digo? No, no puedo pensar en eso ahora. Si no, no me voy a ir. Además, Germán me va a recompensar por esto. Tengo que pensar en mí. La vida es una sola. Y hay que aprovecharla mientras ture. Nosotros atrás de ella. Decime una cosa, querida. ¿Qué es lo que te motivó a querer trabajar? Porque sos bastante chica, ¿no? ¿Sabe lo que pasa, señora? Yo soy huérfana y no tengo a nadie en el mundo. Vivo en un hogar donde siempre hace falta plata. Y a mí me gustaría poder ayudarnos. ¿Qué les pasa a mis sobrinos, por el amor de Dios? Nunca un Saavedra Lagos, un Día del Solar, un Córdoba y Turburu. Bueno, y yo... O sea, yo quisiera ser el compañero de ella, de trabajo así como Sancho y José. Claro, yo vivo en el mismo hogar que Sancho. Es un buen pibe y un buen compañero. Y claro, ¿qué va a decir si lo sacaron del mismo agujero a los dos? Dios mío, qué manera de desperdiciar la cuota del colegio de su... Y tía, ¿qué te parece la idea? Sí, miren, que nosotros le vamos a vender hasta a los muertos. Digo, a todo el mundo. Tía. ¿Eh? Tía, ¿qué te parece? No, Sabina, no me parece. ¿Se puede saber que viniste a hacer a mi casa? Hola, mi amor. ¿Viniste como bien invitada? Sí, la prima del interior, Paloma. Paloma, sentate. Viene a hablar con vos, Palometa. Así que, contále lo de Pato. Yo voy a sacarlo de Paola, a buscar a Paquita y vengo. Dale. Un saúche. Ahora, cuando vengo, te lo hago. Bueno, pero compadre, el taquisito. Tengo angustio ahora, no sé, me estoy muriendo de hambre todo el tiempo y voy a engordar un sapo. Bueno, ¿y qué pasó con Pato? Este... Permiso. Fui al hospital. A verla y salió del coma, por suerte. Y me habló. ¿Y quién te dijo? Bueno, solamente me nombró una persona, a la mujer del escribano Armendariz, Karina Armendariz. ¿Sabes por qué? No, ni idea. ¿Vos? No, tampoco. Por eso vine, pensé que a lo mejor vos tenías una pista. No, pero la puedo seguir unos días, a ver qué averiguo. ¿Te parece necesario? Y si tu amiga te dio ese nombre, por algo será. Sí, puede ser. Bueno, ¿sabes cómo es? ¿La conocés? No. Es una mina alta, rubia, de unos treinta y pico, o sea, bastante distinguida, tipo ejecutiva. ¿Sabes qué? Se parecía a Ivana Trump, ¿viste? Sí. La del gato rubio. ¿Tenés la dirección? Eh, de la casa no, pero creo que sigue trabajando en el mismo lugar donde trabajaba mi marido. Esa sí te la puedo dar. Ahí, papel y lapicera. Anótamela, por favor. Dale. ¿Que te la sabes de memoria? Cómo, pero no, no, no. Hay en cuanto le escriba a los muertos. Le pesa hasta el pestao y ya que no termina más. Que digan lo que quieran. Que las palabras quieren y se van. Y no soy como soy en realidad. Quiero fingir a mi manera. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Que las palabras quieren y se van. Y no soy como soy en realidad. Quiero fingir a mi manera. Que digan lo que quieran. Que las palabras quieren y se van. Que las palabras quieren y se van. No veo el derecho que tenés a tratarla así a mi amiga porque yo a tus amigas no las trato así. Querida, esta chica se ha comportado de lo más correctamente que estás diciendo. ¿Esta cuándo? Mira, no es así. Mira, hermano. Contale lo que te hizo con el bolso. Es un engendro de la vida. Bueno, basta, 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 basta. Basta, ¿eh? Basta. Hasta que vos llegaste estábamos pasando un momento de lo más agradable. Así que, por favor, llévate tu furia a otro lado. No, yo no me voy de acá porque está en mi casa. En todo caso que te vas a esa, andate. Está bien, yo me voy. No, 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 no. Quiero decir, por favor, sentate, hagamos de cuenta que no ha pasado nada acá, te lo ruego. No se preocupe, señora. Yo me voy. Lo único es que no puedo entender cómo una señora tan fina y elegante como usted tiene una sobrina tan ordinaria. ¡Ordinaria! ¡Nera, se pide hasta el mismo! ¡Nera, se pide hasta el mismo! ¡No se pide! Yo me voy. Ahora, por favor, no se olvide. Téngame en cuenta para el trabajo porque me interesa. Y más si es con un compañero tan bueno como Lautaro. Sí, querida, voy a tenerlo en cuenta. Disculpa todo esto. Acompáñala, Lautarito. Sí, a la señora. Acompáñala, rápido. ¡Calla, señora! ¡Nadie nos dejó! ¡Calla, se pide! ¡Calla, se pide! ¡Calla, se pide! ¡Calla, se pide! ¡Realmente no puedo entender lo desubicada que ha sido! ¿Pero cómo? ¿Cómo te comportás así con tu hermano, además que nunca trae una amiga? La primera vez... ¡Ah, yo! ¡Yo desubicada! ¡Que la desubicada es esa que quiere vender Pazamoravia en nuestra fábrica! ¡Calla, se pide! Para mí que esta mina venía a buscar algo acá. Si no, no se justifica que esté en un lugar así. A lo mejor escondió la guita acá. Seguro que hoy el negrito la va a apretar para esto. Entonces vamos a apretarla ahora. Y nos dejamos de joder, la agarramos con la mano en la mano. No, para... Para... Acá no, estamos demasiado despuestos. Podemos que estén aquí en la cámara. Toma, si llegas, se muera. Por ahora, vigilarla y después seguirlas. A ver cómo va a llegar. Está bien. ¿Cómo está, querida? La maté porque me paraste porque soy un alivarrón. No, para, para un poquito, eh. Para un poquito porque para mí tienen razón. Tu tía tiene razón, te zarpaste. Les arruinaste la merienda. ¿Qué me importa? La merienda a mí no me importa nada. ¿No te das cuenta? No te importa nada. No. ¿Tu hermano tampoco? Escúchame, ¿no te das cuenta que al auto le gusta a Lorena? Bueno, sí, eso yo no lo puedo entender. ¿Te das cuenta? Yo no lo puedo entender. Se la voy a sacar de la cabeza cueste lo que cueste, aunque sea patada mía. Se va a olvidar de ella. ¿Por qué no te pones un poquito en el lugar de la piba? Chau, ¿también te hizo la cabeza esta estúpida? No, ¿qué cabeza? Escúchame una cosa. La pobre piba la tiraron en la puerta de un convento. La criaron una vieja que andás a ver cómo miércoles la trataron. Papá, qué lógico que sea así. Pongo violines, te pongo violines. No, no puedo creer cómo la defendés. ¿Qué, te gusta? No, Ana. ¿Te gusta? Sí, te gusta. Otra vez, otra vez no me la van. Mira, yo te voy a aclarar una cosa. Si vos te llegas a ser amigo de esa imbécil, a mí no me ves nunca más la cara. ¿Te queda claro? Pero estás mandando cualquiera, cualquiera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Escúchame, si me sigues rompiendo con lo mismo, yo me voy, ¿eh? Bueno, andate, andate, porque sinceramente estoy demasiado caliente como para aguantar a nadie. Ni siquiera vos. Así que andate. Me voy, ¿eh? Y andate, andate. Me voy, abro la puerta y me voy. Abrís la puerta, bajá, que estaba la norma, te vas. Sí, andate. Ok. Me estoy yendo, ¿eh? ¡Andate! ¡Andate! Te lo dije, seguro que tienes la quita ahí, seguro. Yo ya la puedo oler y todo. ¡Qué buena, mi vecino! No, ya la tenemos. Un poquito más de paciencia y de toda nuestra. Y nosotros nos quedamos con la platita del honorable señor Carreño. Lástima que nunca se va a enterar. Vamos, jefe. Dale, arranca. ¿Qué haces, Hecho? ¿Todo bien? A loco, soy una alegría en persona. ¿Tenés una pastillita? No. ¿Qué pasó? No, me peleé con José. ¿Por qué? No sé, una gilada. ¿Vos viste cómo ves que se ponen celosa por cualquiera? Piensas que me quiere levantar a toda mina que se me cruza por delante. No sé qué tiene. ¿Y eso no es cierto? No, más vale que no. Vos me conocés. Pero andá a hacérselo a entender a ella. Es más dura que una piedra. Bueno, no te preocupes. El amor todo lo ablanda. Y el paso de los años también ablanda todo. Bueno, pero el amor sí, seguro. Sí, pero parece que el mío no. Bueno. Bueno, me voy. Perdóname, no te puedo ayudar. ¿No querés una pastillita? No, gracias, Hecho. Entonces te ayudaría, la verdad, pero para problemas del corazón no estoy mandada a hacer. Con lo mío tengo suficiente. Ay, qué hambre que tengo. Es esa. Rubia, alta y con pinta ejecutiva. Y esto, ¿no? ¿Qué hacen acá? La están siguiendo. Ay, Dios, un pasito nos queda para la libertad, Germán. Ay, mi amor, qué bien la vamos a pasar. ¿Quién es? Correspondencia, de la Cámara Argentina de Inmobiliaria para la tribuna Armendari. Un momentito, por favor. ¿Ya abro? Quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, porque te toco los ojos. Quédate quieta, ¿dónde está la guita? Quédate. Habla. No, no tengo nada. ¿Qué plata, por favor? Quédate quieta, soltame, soltame, soltame la mano. ¿Qué tenés? Está bajando acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué quieres esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Líos con esto? Mirá lo que tiene. Mirá lo que tiene. Mirá lo que tiene. ¡Bingo! Mirá lo que tiene que estar aquí en la cabeza. ¡Eh! ¡Tiene que estar aquí en la cabeza, talada! ¡Eh! Mirá lo que tiene que estar aquí en la cabeza, talada. ¿Eh? ¿Por qué se lo manda, Carreño? A ver, la pregunta la hacemos nosotros. Vos no. Silencio. 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 Gracias por ver el video 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 No... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, no tenemos ni un solo peso, Germán ¿Qué? 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 No tenemos plata, Germán ¿Qué? 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 No, no se va a ir con nosotros ¿Qué? 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 No, no se va a ir con nosotros? ¿Qué? 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 No, 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 no... Todo mucho tiempo, porque estoy de arriba para abajo. Encima tengo mucha ansiedad. Tenés que pensar en eso. Se trata de nosotros, ¿sabes? Sí, yo sé. Pero no me depresiones todavía. ¿Sabes que mi amigo Pablo hoy hizo una confesión? ¿Qué confesión? Te dijo Bernarda que él y Mecha sí habían tenido relaciones cuando estaban saliendo y que el hijo de Mecha podría llegar a ser de él. ¿Pero así? ¿Así como si nada me lo decís? Bueno, sí. Sí, porque el hijo después de que yo lo reté por una metida de pata que se mandó a la empresa. Lo debe haber hecho para sacar la atención de la macana que se había mandado. ¿Cero que no le crees? Es Pablo. Bueno, sí, pero es tu mejor amigo. ¿Vos crees que va a inventar una cosa así? No lo sé, pero es capaz de decir cualquier cosa. No sé, lo debe haber hecho para meterle una duda, para que me haga en la cabeza. No sé. No sé. No creo que Mecha me inventa una cosa tan seria. Ojalá Mecha te esté mintiendo. ¡Adelante, adelante! Pero mire usted qué sorpresa, trigo. Vengo a hacerle una visita... ...de amigo. Bueno, eso espero, ¿no? No van a ser cosa que terminemos a las trompadas como la última vez. Mire que esta vez, ojo, ¿eh? Voy a apuntar bien. No, no va a ser necesario. Sí, de mí depende. Bueno, dígame. ¿En qué lo puedo ayudar? En realidad yo lo voy a ayudar a usted. ¿Ah, sí? Le traigo un dato que le va a parecer interesante. Y gratis. Ah, gratis. Eso me gusta. Suena bien. Se trata de una plata que se le perdió, concejal. Usted pensaba que la tenía Cachorra Guerrero. Pero se equivocaba. ¿No le parece que es una suposición muy ahogada suya, Trípoli? No se haga luego conmigo, concejal. Sé perfectamente que le paga Morales para encontrar a la chica. ¿Él me paga a mí o se olvida? Suponiendo que lo que usted dice sea cierto, ¿cuál es el dato que me tiene que dar? Es que esa plata que a usted se le perdió está en manos de gente suya. ¿Mía? ¿Sí? La tiene Morales. ¿Cómo lo escucha? Él y el otro tipo, Ledesma, se la sacaron a la esposa de su difunto amigo, el escribano Armendariz. ¿A Karina? ¿Y por qué la tenía ella? No lo sé. Lo que sí sé es que tenía pensado fugarse con la guita, esta mujer, y con el amante. ¿Quién es el amante? No, no viene al caso. Resulta que Morales se le adelantó y se quedó con toda la guita. Es más, a esta hora deben estar en la casa de Morales. Pensaban esconderla ahí. ¿Se da cuenta de que usted está jugando con la vida de mucha gente diciéndome esto? Principalmente la suya. ¿Usted también juega con la vida de la gente, concejal? No. La diferencia es que yo no miento. Y yo pienso que usted se está cobrando una revancha. ¿Le parece? Sí. Por lo que yo sé, usted y Morales terminaron muy mal su relación. Sí, puede ser. Pero que la guita la tiene él, no lo dude. Y si no la recupera pronto, sabe Dios dónde va a ir a parar. Si todo esto no llega a ser cierto... No me amenace, Carreño. Vaya a buscar lo que es suyo. O lo va a perder para siempre. Qué buen escondite, jefe. La verdad, qué creatividad. Qué bárbaro. Qué bueno. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. Yo estoy como un pibe. Me gustaría tener una hoja como un...